El asunto más importante está en lo siguiente, se identifica un niño con desnutrición aguda en una ranchería de La Guajira. Lo peor que se puede hacer en este caso es sacar el niño de su comunidad. La atención que incluye alimento terapéutico tiene que hacerse en la gran mayoría de los casos, en el 95% de los casos, al interior de la comunidad. Cómo hacerse, cómo abordar esa atención, cómo hacerlo acompañado de la comunidad, es lo que se especificó claramente en estos lineamientos, en esta ruta construida, vuelvo y repito, con expertos colombianos y con el apoyo de la UNICEF el año pasado.